San Silvestre, a tope con un altavoz y con las familias. ¡Megamos! Objetivo, completar la carrera de 5,5 kilómetros y avanzar el altavoz aquí. Objetivo, motivar a la gente a sobrevivir. Esto empieza. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Aquí, a tope. Seguimos, amigos. ¡Vamos! ¡Recordar el álbum! ¡Vamos! ¡Vamos! Suscríbete a su canal, ¿cómo es? ¡Talí sembrano! ¡Vamooooos! Fácil, nene, fácil. Vamos ahí, sobreviviendo. Un deseo para este nuevo año, un deseo. F***, neneo. ¡Llevamos 4 kilómetros! ¡Vamooooos! ¡Vamos, Lolo! ¡Lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo! ¡La mamá, la mamá! ¡Ánimo! ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! Queda poco, bro, me entró frato. Venga, tío, ánimo, eh. Ánimo, ánimo. Estamos con la música. ¡A tope! ¡No! Con el combo Guardá la energía que rompe ahora. ¡Va, va, va! ¡Va! ¡No! ¡Vamooos! empezamos a dar una y con la lucha no nos dieron las tres ¡Vamos! pensamos que he terminado aquí, tío ¡Vamos! ¡Se ve la meta! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 Dale a like por el herido de guerra Sacrificios por la Sunseal